Construida a finales del siglo XVII, Sotuta de Peón sigue siendo una hacienda en Equenera activa con una casa de raspa que además funciona como museo de sitio, en el que se puede conocer el proceso completo para la obtención de la fibra tal como se llevaba a cabo en la época de auge del oro verde. La fibra recién raspada, con una máquina raspadora de más de 100 años de vida, es llevada al secadero, donde se expone al sol durante varias horas para luego ser transportada a la prensa o directamente a la corchería, que es donde se fabrican las cuerdas y las telas. El bagazo o pulpa del Enequen, que al descomponerse se convierte en un humus excelente para cultivo de hortalizas, es recibido en vagonetas de madera llamadas bagaceras. Los llamados truques eran plataformas sobre rieles tiradas por mulas, que se usaban para el traslado de personas, mercancía y sobre todo, para las pacas de Enequen. La lujosa casa principal, recrea con muebles antiguos y elegantes en cada una de sus habitaciones, ilustrosos corredores, el ambiente de gran opulencia en el que vivían los hacendados. La riqueza generada con el cultivo, industrialización y exportación de los productos de Enequen. Mientras las haciendas eran para los hacendados su lugar de trabajo o casa de campo.